hola qué tal dinosaurios cristinos de pingüinos este es un vídeo muy muy cortito chicos nada más les quiero enseñar qué es lo que está pasando con lunar cliente creo que varios tienen crasheos varios están dejando de utilizarlo y no es nada más que una simple pestaña que hay que quitar es sólo eso miren vamos a entrar ahorita launch voy a cambiar para voy a cambiar la configuración para que vean cómo se me crashean y luego les voy a enseñar a ponerla bien entramos por ejemplo a minecube y vamos a poner la configuración que es la que nos está votando mira vamos a entrar a una sala cualquiera si es que hay salas si es ahora abrimos tab y presiona el tab y me creció directamente listo no aceptamos los cerramos se va a colgar bastantito eso también depende mucho de la computadora que tenga 50 tiempo lo abre yo como tengo una tarjeta una memoria ssd que es sólida lo abre el juego relativamente rápido así que necesito uno de esos no no hay mucho problema en eso así que me lo puedo aguantar no bueno ahora sí les voy a enseñar detalladamente cómo es lo que tienen que hacer para vamos a entrar a un universo ahora mitad mitad 50 50 entramos que me ya listo no vamos a presionar el tab primero que todo no presionen el tab chicos porque si no olvídense mire yo empecé una partida le damos al shift que está en la izquierda ser cerca a las lechitas presionamos shift y se va a activar la ventana de una que no está ya la conocen ya deben haber seteado sus configuraciones le damos a settings y del nuevo a settings ustedes lo tienen en inglés español es lo mismo porque me parece que está en el mismo lugar es esta cosita aquí este es el pequeño diablito que no nos deja jugar chicos simplemente lo quitamos listo cerramos acá y no vamos a meter a una partida cualquiera no me haga creo que va a empezar una y listo abrimos el tap y sin problemas eso es todo chicos nos vemos cuídense y chao chao